Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar un viernes más conmigo, un día más conmigo, una semana más conmigo, un mes más conmigo. Estamos iniciando julio del 2021. ¡Qué maravilla! Sí que han sido meses difíciles aún, pero vamos saliendo y eso es lo importante. No hay que perder la esperanza, no hay que bajar la guardia y sigamos todos cuidándonos para salir más pronto de esta. Ve y vacúnate. Gracias. Gracias. Una vez dicho este anuncio, por el cual claramente nadie me está pagando, pero es genuino interés y preocupación por ustedes. Quiero darles la bienvenida a un episodio un poco diferente en lo personal, porque el día de ayer que estaba planeando cómo es que iba a ser la dinámica de este episodio, por dinámica me refiero a cuál iba a ser la introducción, los puntos importantes a tocar y todo eso, vaya que yo llevo una escaleta para los podcast, para los episodios del podcast, perdón, me di cuenta que este tema, por más sencillo que podría, que pudiese, perdón, ay, qué onda con la lengua, que pudiese parecer, no iba a ser tan fácil de explicar o no iba a ser tan fácil de llevar como yo lo pensaba. ¿Por qué? Si tú ya pudiste, que espero que sí y supongo que sí, ver el nombre, el título del episodio del día de hoy, hoy vamos a hablar sobre lo que ya no quiero en el amor o lo que no quiero en el amor y tú dirás, oye, eso es muy fácil, yo sé lo que no quiero, no quiero una persona infiel, no quiero una persona sin sentimientos y no quiero alguien, no sé, tres cosas que ustedes no quieran. Estaba pensando en algo como que súper general que todos en el mundo no quisiéramos y pues yo creo que infidelidad, mentiras y falta de afecto podría ser tres cosas que no queremos todos en este mundo, ¿no? Ya después de eso todo tiene su derivado. El punto es que yo quise hacer una lista como de cinco cosas que yo no quiero volver a tener en el amor y me costó mucho, mucho trabajo llevar mis ideas a como, ¿cómo explicárselos? A un título y fue como shockeante porque yo dije, oye, es que nos ha costado mucho llegar a este punto de nuestra vida, Valeria, o sea, estaba hablando conmigo misma, les estoy contando cómo hablé conmigo, como para no saber cómo verbalizar lo que sabemos aquí en nuestra cabeza y en nuestro corazón que ya no queremos en el amor. Y tú dirás, persona que me está escuchando, ¿por qué vienes a hablar sobre lo que ya no quieres en el amor en vez de venir a hablar sobre lo que sí quieres en el amor? Y les voy a decir por qué. Creo yo que el saber qué es lo que ya no estás dispuesto o dispuesta a aceptar en tu vida en una relación tanto de pareja como familiar como de amistad como laboral es mucho más difícil que saber qué es lo que sí quieres. Además de que te podría asegurar que no hay ni una sola persona en este mundo que esté 100% segura del 100% de las cosas que quiere. En una relación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, supongamos que yo estoy empezando a salir con alguien. Eso todo es un supuesto. Y yo sé que quisiera que mi pareja o la persona con la que estoy saliendo sea detallista, sea sociable, sea divertido, sea bailador y sea aventurero. Cinco cosas. Y yo digo, ya con que tengas a cinco cosas, no manches yo enamorada, feliz de la vida, mi pareja ideal, casémonos mañana, ¿no? Pero en eso descubro que esta persona además de esas cinco cualidades es súper artístico y aparte de todo es súper inteligente y aparte de todo es ordenado. Entonces yo digo, wow, estas tres cosas extra que esta persona tiene, yo no sabía que es algo que yo también quiero en la otra persona. Y siento yo que descubres día con día con tu pareja o tu parejas o tus parejas qué es lo que quieres en el amor o en una relación. Lo mismo para la familia, lo mismo laboralmente hablando, ¿no? Lo vas descubriendo día con día, lo vas descubriendo año con año, lo vas descubriendo mientras creces. Pero son cosas que vas descubriendo. Al igual que las cosas que no quieres. Pero el saber identificar las cosas que no quieres o que no estarías dispuesta, dispuesto a volver a soportar es un tema muy diferente. ¿Por qué? Porque el saber que es algo que no quieres más en tu vida toma mucho más esfuerzo mental y emocional al decir, ¡ay, sí, qué emoción! Si quiero ahora a alguien que sea más alto que yo o ¡ay, sí, qué emoción! Ahora quiero a alguien que esté más mamado. O sea, ¿sí me entiendes? El decir, ya no estoy dispuesta a volver a soportar una infidelidad, por muy chiquita que sea, me refiero a coqueteos o demás, toma como todo un acto revolucionario en tu cabecita de conciencia, de decir, ¿y de verdad no estamos dispuestas a perdonar que esté coqueteando con otra morra sutilmente? O sea, no es como tal una infidelidad, pero ya lo hizo dos veces. Pero, pues, ¿qué tiene? Porque está conmigo, ¿no? Porque, pues, él me lo ha dicho muchas veces. Podría estar con quien quiera, pero está conmigo. O sea, si coquetea es porque es parto de su naturaleza. Entonces, ¿es algo que estaría dispuesta a seguir soportando? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces, empezamos a cuestionarnos estas situaciones. Y hace poco escuché en otro podcast que decía que el hacernos preguntas del cual no queremos saber las respuestas a veces es muy complicado. Y en el momento en el que nos empezamos a hacer las preguntas, es por algo, ¿saben? Nosotros no nos hacemos una pregunta de ¿De verdad quiero a alguien que sea más amoroso? ¿Y por qué quiero a alguien que sea más amoroso? ¿Será que, pues, yo también merezco recibir amor? ¿Será que todos merecemos amor en este mundo? No, porque es algo natural. Es algo que sabemos, que queremos, por pura intuición, porque lo sabemos, porque lo tenemos, lo sentimos, lo todo. Sin embargo, cuando se trata de algo negativo o de rechazo o de cero tolerancia, sí nos lo cuestionamos mucho. Y es ahí donde me di cuenta que no era tan fácil el proceso de conocer o de saber qué es lo que uno ya no quiere en el amor. Ah, vaya. Fíjense que yo, ustedes saben, y si no, yo se los cuento. Yo he tenido varias relaciones. He tenido relaciones chiquitas. Me refiero a de que, de un mes, una semana. Es bien ridículo, ¿no? Y he tenido relaciones muy largas. A mí, no ustedes saben, cuatro años, seis años, etcétera. Y a pesar de que no todas han sido muy bonitas, ustedes lo saben, y otras han sido muy bonitas, y ustedes lo saben, cada una de esas relaciones, más allá de enseñarme qué es lo que me encanta en una relación, que ha pasado y sobre todo pasó mucho en mi última relación, porque yo creo que también la edad, la conciencia, lo que ustedes quieran, pues vamos cambiando y creciendo. Me enseñaron qué es lo que ya no estaría dispuesta a soportar. Me enseñaron qué es lo que ya no estoy dispuesta a querer, a tolerar. Qué es lo que ya no quiero en otra persona. Entonces, cuando estaba tratando de hacer la planeación de este episodio, yo quise hacer una lista, les digo, y me costó mucho trabajo como que verbalizarlo de una manera como sintética, como que fuera solamente una frase que es lo que ya no quiero, ¿no? De que pan, mantequilla. Mayonesa, ¿saben? Y yo quería hacer eso, quería hacer una lista de qué es lo que ya no estoy dispuesta a soportar en el amor. Y claro, después hablar de que de esos cinco puntos, por ejemplo, ya un poco más explicados. Pero me costó mucho trabajo verbalizarlo. Dije, ¿por qué me cuesta tanto sintetizarlo? Si es algo que yo sé que no quiero. Si es algo que yo sé que no estoy dispuesta a volver a soportar. Por ejemplo, y claramente, el número uno fue no volver a ponerme en segundo plano. ¿A qué me refiero con no volver a ponerme en segundo plano? Creo que en alguna ocasión yo lo he mencionado aquí en el podcast, pero soy una persona que cuando se enamora o cuando tiene amigos, soy como que súper brindada, soy súper dadivosa, soy súper de que, güey, en este momento yo soy tuya en toda la extensión de la palabra y en el momento en que me necesites, cuando me necesites, la razón por la que sea que me necesites, y te voy a llenar de amor y te voy a llenar de detalles y te voy a mandar mensajes y te voy a marcar y quiero salir contigo. Y, güey, o sea, básicamente te hago parte vital de este pequeño planeta llamado Valeria, ¿sabes? Y obviamente, si así soy con mis amigos y así soy con mi familia, así soy, güera, más bien, con mis parejas. Y yo siempre los ponía como en un pedestal y era como, güey, o sea, te pongo antes que mí. O sea, si nos van a dar un balazo, yo misma me pongo para que yo recibí la bala por ti, ¿sabes? Y eso, no digo que esté mal, no digo que esté mal querer dar la vida por alguien más, sin embargo, todo tiene sus límites y yo siempre ponía de prioridad a mis parejas. Siempre era como, oye, pues este viernes me gustaría estar solo los dos y él era como, pues no, vamos a salir con otras personas. Y yo de que, ok, ok, este, perrito regañado, ¿no? De que, ok, sí, vamos, este, pues yo quería estar solos, pero está bien, vamos a tus planes. O de que, oye, mis amigos quieren salir. Ah, no, es que no tengo ganas de ir con tus amigos, entonces mejor vamos a ir tú y yo a donde sea. Ah, ah, ok, ok, sí, está bien, este, pues vamos a lo que tú quieres. O de que, oye, ¿sabes qué? Es que me siento muy triste. Te, no sé, o sea, quisiera un abrazo, quisiera, ah, estoy muy ocupado. Y yo de que, ah, sí, claro, porque, pues que estés ocupado, sí es válido, pero todo el día ocupado y tres días y no has preguntado cómo sigues, cómo estás, estás bien y yo aquí como pendeja, sintiéndome mal y miserable, cuando tú, pues te pegas en el dedo chiquito del pie y estoy ahí casi besándote los pies, ¿sabes? Entonces, sé que lo primero que no quiero volver a tener una relación es ponerme en segundo plano, ponerme abajo de la otra persona, porque no es egoísmo, es amor propio. Lo siento y sé que hay veces en las que uno tiene que ceder ante el otro. Yo sé que hay que llegar a acuerdos en común, pero una cosa es ceder en ciertas cosas y otra totalmente diferente es, ok, yo no importo del modo en el que tú importas. ¿Ok? Muy bien, ese fue el número uno. El número dos claramente fue no estaría dispuesta a tolerar de nueva cuenta una infidelidad. Si yo te contara... Ustedes saben que yo tuve una relación tóxica donde me fueron infiel muchas, muchas, muchas veces y luego descubrí que la mayoría de mis exnovios han sido unas personas sumamente coquetas y yo antes pensaba que las personas podían ser como que coquetos involuntarios y... ¡Ay! Perdón, vieron un estornudo. No estornudes, Valeria. Se fue. Listo. Coquetos involuntarios y sí, se puede. Como que el ser humano tiene este algo, este interruptor extraño que cuando alguien se acerca y te quiere ligar y vaya, no es desagradable a la vista, pues también aflora un poco ese como filtreo, ese coqueterío, ¿no? Sin embargo, una, dices, ok, se le salió. Dos, dices, puede que... pues... se le haya vuelto a salir. Tres, cuatro, cinco, seis, siete años de lo mismo es como wey, no manches. O sea, ya está que tú también estás buscando hacerlo. Tú también estás buscando ligar y... una... una... Quiero decir que no es tonta, pero sí es pendeja. ¿A qué me refiero con esto? A que una no es tonta y se da cuenta de las cosas. Y sí es pendeja porque por lo mismo de que se da cuenta y no hace nada, es pendeja. Entonces, yo claramente vi estas actitudes en varias de mis exparejas. en mis exnovios, perdón, exnovios. Es que no me gusta decir exnovios, en mis exparejas, exnovios, lo que sea, que les archirrequete recontramamaba ser coquetos. Digo, decir que eran coquetos involuntarios. Ajá, mejor. Estuvo mejor de hecho eso. Y yo los veía ligar por el Instagram, yo los veía ligar por el Facebook, yo los veía ligar en persona, yo me enteraba porque León es muy chiquito de qué, con quién salían, de lo que hacían. ¿Y cuál era la respuesta de siempre de que, pues no, yo no soy así, o sea, si esta fulanita quiere conmigo, pero yo no hice nada. Güey, si la persona quiere contigo, no tienes por qué darle más motivos para pensar que tiene una oportunidad. ¿Ok? Entonces, yo no estoy dispuesta a seguir tolerando a alguien que me quiera ver la cara de pendeja con su, pues no me di cuenta que yo también estaba coqueteando, o sea, pues yo qué culpa tengo que me estén ligando. Güey, una cosa es que te estén ligando y otra cosa es que tú estés respondiendo a ese ligue. Otra cosa es que tú también les des pauta hablando por redes sociales. Otra cosa es que tú estés ahí también insistente solamente por sentirte más hombre. Y es un tema del que ya había hablado anteriormente, que he escuchado de la boca de varias personas, hombres, que ligan al por mayor aún en una relación porque eso los hace sentir más hombres, porque les hace sentir que aún tienen el interés de ciertas damitas y que pues cuando nada más están en una relación es como, ay, ya no soy tan hombre, disculpa. O sea, ¿me estás tratando de decir que yo que soy tu pareja no te hago sentir suficiente a ti? ¿Tú qué crees que me estás dando a entender o qué crees que me estás diciendo cuando me comentas que ligas para sentirte hombre? Que yo no soy suficiente. ¿Y sabes qué? Es algo que no estoy dispuesta a volver a soportar. Alguien que me haga sentir que no soy suficiente. Alguien que me haga sentir que yo no valgo lo necesario como para que alguien, como para que el otro, perdón, no tenga esa necesidad idiota de ir a ligar para sentirse más hombre. Entonces, ahí tenemos tres cosas. No estoy dispuesta a soportar, ¿qué dije? A infidelidad. ponerme en segundo nivel. Voy a soportar infidelidades y soportar que alguien me haga sentir que no soy lo suficientemente buena en todo. Listo. Yo no te estoy diciendo que me beses los pies. Yo no te estoy diciendo que no hables con más mujeres. Pero, literal, eso no hagas lo que no quieras que te hagan. ¿Por qué? ¿A ti te gustaría que tu morrita estuviera ligando con todo mundo? ¿A ti te gustaría enterarte que tu morrita salió con vato solamente pues porque ay, pues sí, ellos quieren ir conmigo pero me invitaron a comer y yo, ¿qué hago? ¿Les digo que no? Ay, voy a ser bien culera. Ay. Me chupo el dedo. O sea, no manchen. En fin. Tampoco estoy dispuesta a volver a soportar a alguien que solamente piense que sus problemas son importantes y que los míos por más grandes o chicos que sean no importan. ¿A qué me refiero con esto? Hubo algún momento de mi vida donde estuve con alguien que estaba emprendiendo en esto de los negocios, ¿no? Y claro, no es una situación fácil, conlleva mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo, mucho todo. O sea, el emprender, y lo mencioné hace poco en mi último video en mi canal de YouTube, dije, es un reto, no es fácil y mis respetos a todos los que lo logran. Porque en esto de emprender se falla un chingo y se fracasa un chingo y también se triunfa, pero en menor cantidad. Y mis respetos a todos los que no se rinden y lo logran. Pero, ¿qué pasó? Que en un punto esta persona tenía muchos problemas porque su emprendimiento no estaba jalando como él esperaba. Y yo, por el otro lado, estaba sufriendo un chingo porque no tenía trabajo, porque estaba subiendo de peso, porque no quería ver a mis amigos, porque me estaba ahogando en mis propias deudas pendejas y no es que estuviera en bancarrota, simplemente estaba viendo cómo se iba el dinero y no estaba teniendo ningún ingreso porque yo ya no sentía que estuviera en una relación, porque estaba preocupándome demasiado por él y por todo su entorno y estaba dejando de un lado la persona que yo era. Y llegó un punto en que mi ansiedad me pudo, me tumbó y yo lo decidí a hablar y él, ¿qué dijo? O sea, y no lo juzgo, no lo juzgo, somos seres humanos y estamos aprendiendo en el camino, sobre todo en eso de la ansiedad y demás, pero sus palabras recuerdo que fue algo así como ¡Ay, güey! Pues distráite y ya, o sea, tengo problemas más grandes y yo de que... Güey, ¿neta lo que acabas de decir? Es neta que yo he dejado todos mis problemas de lado, los he ignorado por hacerte mi pinche prioridad a ti y a tus emprendimientos y a tus problemas y todo y que yo he estado ahí al pie del cañón para lo que necesites y que cuando yo te pido ayuda y yo sé que a lo mejor no era el momento porque tú también estabas mal pero esto es una relación donde ambos se tienen que apoyar donde si tú estás mal te apoyas donde si tú estás mal yo estoy mal tú me apoyas me estás diciendo que mis problemas son pendejos y que tus problemas son los únicos que importan no, honey soy importante mis problemas así fuera que me pegué en el dedo chiquito del pie es importante y si tú no eres capaz de entenderlo y no puedes comprenderlo no eres alguien que necesito en mi vida porque el mundo no gira alrededor de ti y yo no voy a volver a girar alrededor de ti en un 100% mis problemas tus problemas y los problemas de todos por muy chicos o grandes que sean importan y sabes que que cada problema es un mundo y no puedes tú hacer a un lado los problemas de los demás porque para ti son un problema insignificante ok entonces tampoco es algo que quiero en el amor nunca más y lo soporté durante mucho tiempo en muchas relaciones entonces eso no va a pasar tampoco estaría dispuesta a aceptar una relación híjole eso sí está bien complicado pero una relación es que suena muy feo lo que voy a decir pero no estoy dispuesta a soportar una relación calendarizada ¿a qué me refiero con esto? mis últimas relaciones en algún punto han sido calendarizadas han sido agendadas casi casi mis mis momentos a solas entre comillas con esas personas tenían fecha y hora ¿a qué me refiero con esto? llegué a estar con personas que no vivían en mi misma ciudad ni en mi mismo estado y solamente podíamos vernos cuando él viniera y en horas específicas claro porque pues él tenía otros planes no únicamente me iba a ver a mí y entre ellos estaba a ver a sus otras novias pero yo siempre tenía que ser la que estuviera dispuesta y libre en el momento en el que él pudiera porque si no no lo veía por otro lado también he estado con personas que son súper estudiosas y que no tiene nada de malo que sean súper estudiosas sin embargo solamente lo podía ver cuando él no tenía exámenes no tenía tareas no tenía que estudiar no tenía nada y que pues él tenía su propio horario yo tenía que acoplarme a sus horarios y está bien hasta cierto punto cuando dices güey lleva un mes y te vi dos veces y fue cuando tú pudiste entonces ya no está tan chido y el otro era como el güey que está súper chido y súper chingón no digo que no que sea súper trabajador súper emprendedor lo que quieras pero por lo mismo solamente te puede ver un viernes o un jueves por la noche y va a estar hablando de su trabajo y va a estar quejándose de lo cansado que está o va a estar de hueva y pues solamente se van a ver tres, cuatro horas y listo confórmate con eso no yo sé que hay relaciones así y que está bien yo sé que hay relaciones en las que no se ven durante un año porque viven en Timbuktu y en Abu Dhabi no sé no sé por qué dije Abu Dhabi pero en Abu Dhabi y lo sobrellevan muy bien sin embargo yo no soy así no es lo mío no me interesa no me llama y no estoy dispuesta a volver a tener una relación calendarizada o sea neta tendría que estar como que muy pinches enamorada muy pinches enculada muy pinches que alguien dijera wey ese es el hombre perfecto que yo estaba esperando en mi vida y yo sé que yo soy la mujer perfecta que él estaba esperando en su vida y juntos somos la pareja perfecta pues para que yo cediera ante este punto pero mientras tanto no es algo que no estoy dispuesta a volver a soportar otra cosa que no estoy dispuesta a tolerar a soportar o aceptar es que solamente sea la novia cuando le conviene a qué me refiero con esto si vamos a salir a algún lugar quiéreme bien completo o no me quieras en absoluto y esto va también muy de la mano con el de me vas a espantar el ganado me vas a espantar a mis ligues porque todos están viendo que pues estoy ocupado y pues no o sea quiero dejar aquí como las puertas abiertas a lo que pueda pasar porque no sabemos entonces no y realmente así me podría seguir con muchas cosas que yo sé que no quiero en una relación porque está muy fuerte está muy complicado está como que ah como decirlo estoy buscando la palabra como adecuada para explicar lo que les quiero decir pero es es un es una situación de mucho autoconocimiento es una situación de mucha madurez emocional es una situación de mucho amor propio porque creo yo que cuando estamos chavitos aceptamos mucho en una relación por lo mismo de nuestra ignorancia de nuestro desconocimiento sobre lo que es realmente una pareja y aceptamos toleramos y abrazamos todo lo que nos llegue sin importarnos qué tan bueno o malo sea porque como somos tan nuevos en eso de las relaciones de pareja decimos pero está bien todas las parejas pelean sí pero no pelean diario ah está bien todas las parejas tienen sus velitas encendidas no y ya basta de eso de las velitas encendidas ya lo habíamos hablado está de la verga ah está bien pero pues nada más me fui infiel una vez va a cambiar porque pues yo soy la morrita que va a cambiar al güey patán no dejemos de idealizar eso las personas que quieren cambiar cambian y punto tú no vas a ser la persona que va a llegar y como por arte de magia va a cambiar al rufián del güey que te gusta vales más que eso seas hombre seas mujer vales más que una persona haciéndote la vida imposible y haciéndote llorar cada noche en tu cuarto tú sabes analiza y piensa qué es lo que no quieres en una relación porque así como tú das tu 100% recibe el 100% de la otra persona creo que ya lo he dicho antes no me gusta la idea de las medias naranjas creo que somos personas completas así como personas completas debemos de llegar a la vida de la otra persona no necesito que alguien sea mi otra mitad necesito que alguien sea el otro 100% porque solamente así yo sabré que estoy en el lugar correcto no necesito alguien que venga con el temor que yo tuve hace tiempo de estar en una relación donde todo sea problemático porque yo sé que estamos en una edad súper difícil donde o hemos fracasado exactamente en el amor o hemos sido unas viejas locas o unos patanes por completo es que no supe cómo decir patanes en mujer lo siento pero es lo que quería decir como patán en mujer y vaya hay que crecer hay que madurar hay que aprender que no todo el mundo está ni va a estar disponible siempre para nosotros hay que aprender que las personas valen todas hay que aprender que el tiempo del otro es valioso hay que aprender que si alguien está dispuesto a escucharnos a soportarnos a tolerarnos a ponernos su hombro para llorar a ponernos su casa a darnos su 100% o lo valoramos o le decimos sabes que perdón no te voy a hacer perder tu tiempo y yo veo que tú me amas pero yo soy un pendejo o una pendeja y no sé valorarte y no es justo para ti entonces hay que crecer emocionalmente hay que crecer y madurar y no hablo solamente de cumplir años porque la edad no te da esa madurez emocional la edad no te da ese amor propio por arte de magia todo es irlo trabajando sí la preferencia en terapia pero yo de nuevo insisto hablo desde un privilegio que yo sé que no todos tenemos entonces es simplemente autoconocimiento y en el momento de que tú sepas qué es lo que no quieres y no estás dispuesta a soportar en otra persona en tu misma familia en tu círculo de amigos en tu trabajo te vas a dar cuenta cómo tu vida cambia y cambia un chingo entonces estas cosas que yo dije que no estoy dispuesta a soportar en el amor son sólo unas cuantas de las cuales no soportaría nunca más entonces pues si tú estás viendo esto en youtube me encantaría que allá abajo en los comentarios me dijeras una cosa que tú no estás dispuesta a soportar nunca en una relación puede ser de pareja puede ser laboral puede ser con tu familia puede ser con tus amigos puede ser con cualquier persona incluso puede ser contigo mismo hay cosas que que luego yo también digo esto nunca me lo voy a volver a soportar en la vida o sea en el momento en el que yo me vea haciendo esta mamada órale Valeria nele nele no lo vamos a volver a hacer entonces es mucho autor conocimiento autoconocimiento perdón es mucho amor propio y está fregoncísimo entonces muchas gracias por escuchar este episodio espero que les haya servido llevamos ya casi media hora hablando y por eso también es que decidí no seguir hablando sobre todos los demás puntos porque si no esto podría durar mucho tiempo y no se trata de eso se trata como de ser concisos y se trata como de ser directos y de aprovechar al máximo el poquito tiempo que podemos hablar a la semana pues nada me encuentras en redes sociales como Vale Bigotes gracias por estar en un episodio más conmigo yo soy Val y soy como tú quédense un chingo que yo también los quiero bye bye